1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto canal que te atrapa y no te entera Así es María, graca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Aunque me muera ahora 1, 2, 3, un pasito pa'lante María María, te tengo que besar 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 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 Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco Ella es un enfejismo sexual que te vuelve loco, loco Así es María, graca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Aunque me muera ahora 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás Un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás María, María Un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás María Un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, cal caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Aunque me muera ahora Un, dos, tres María Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante María ¡Epa!